Cuando yo digo, cuando yo digo que la pintura es un deporte, algunos compañeros míos se ríen. ¿Cómo? Palmeral dice que la poesía, que la pintura es un deporte. Pues, lo voy a explicar, mira. Antes de empezar, he tenido que montar todo este tinglao. El espejo retrovisor. Vamos a pintar el espejo retrovisor. Este, esta regla, está biselada, entonces sirve muy bien para las líneas sobre la pintura. Hay que pintar el espejo retrovisor. Con esta regla que me he hecho yo, pues con el pincel repasamos la parte del espejo retrovisor. Ya le queda, le queda poco, pero hay que trabajarlo más. Y la nariz, como está más cerca, por el espejo, la vemos más cerca, debe estar un poquito más gruesa. Y aquí le damos un poquito, ya para integrarla. Esto ya mañana, o otro día, cuando se seque, como esto va por secado. Y también un poquito más oscuro. Está más lejos. Está más cerca. Una de las reglas fundamentales de la pintura es la limpieza. Yo esta mañana ya he decantado el aguarrás, limpio, en un decantador, porque sin limpieza no hay pintura. Los colores no pueden estar grises, mezclarse, está como Dios quiera. Los pintores tienen, los colores tienen que estar limpios, no grises, pero muchas veces el error es mojar en la guarda sucia, sin limpiarla, y otra vez, y otro día, y otro día, y otro día. Y eso no puede ser. Tiene que estar igual, esto es de los otros días, bueno, tiene que estar, o de los otros días. Siempre es mejor empezar por aquí. ¡Suscríbete! 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 Con una brocha de pelo fuerte, vamos a terminar ya el bisón. Esto es un bisón, se tiene ahí como un bisón. Ya está ahí el visón, los pelos, estos rojos, estos blancos, todos aquí. Los blancos, los blancos, los blancos, todos aquí. Los blancos, los blancos, todos aquí. Los blancos, los blancos, todos aquí. No sé. Bueno, así lo vamos a dejar. Es una interpretación libre, no es una copia. Yo la doy por buena. Ya el espejo se lo haré otro día con más tranquilidad. Ya el espejo se lo haré otro día con más tranquilidad.